Como hombre, como hombre soberano, tengo la alegría a tope y digo en terreno murciano que empieza Deportescope con Coqui y Cayetano. Vamos, sigue el inicio del programa que hemos tenido hoy. Cayetano Montiel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí nos encontramos en Cafetería Rona. Esto es un lujo. Esto es un auténtico lujo. Esto es un lujo. Y así, pero improvisando. No, no, no. Sin pensar, sin nada. Oye, vente por aquí, siéntate rápidamente que empezamos. Esto es... Aquí te pilla, aquí te mando. Como nos gusta. Como Messi. No le toques la fuga. No, estoy cabreado. Hay que ver, hay que ver. José Antonio Guerrero, Andaluz, ¿qué tal, hombre? Nada, hombre, muy bien. Buenas tardes a todos los oyentes. Hay que ver, de fútbol que habrás vivido tú, de fútbol que habrás comprobado tú en el San José. Ahora ya sí, Cayetano, ¿o qué? Si es que te estoy diciendo, cuidado con el cablecito, que no pises el cable, no pises el cable. Espera, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, hombre, hay muchas historias, lo que pasa es que aquí contando historias pasadas parecemos los vuelos cebolletas, Antonio. Bueno, ahora sí. Madre mía, todos los agales estos jóvenes, le contamos todas aquellas películas de Crispian Company, del Perichal, en fin. Y no se las... Bueno, y todavía las que quedan, ¿eh? Todavía las que quedan. Que todavía estoy pagando alguna secuela que otra, ¿eh? Yo, por desgracia, me estoy acordando del fútbol, desgraciadamente, no, pero me alegro de todo lo bueno que le pase al fútbol lorquino. Todo lo bueno, lo malo ya lo estamos pagando entre once. El domingo decías... Entre once, un equipo de fútbol. Sí, exactamente. Entre once, claro. El domingo decías, madre mía, las ganas que tengo de ir a ver ese partido, pero no puedo. No puedo, sí, de verdad que... Más en la olla me conocen bien porque vivo en tercia, pero conmigo con ellos casi las 24 horas del día, ¿no? Y yo tengo otros que hacer, tengo una cría pequeña y me roba muchos momentos y aparte el trobo y mi profesión, ¿no? Pero que me quedo con muchas ganas de haber ido el domingo, pero tengo un compromiso y no puedo asistir. No puedo asistir, pero me quedo con muchísimas ganas. ¿Qué recuerdos tienes tú de los Lorca Águilas, Águilas Lorca? ¡Joder! Yo creo que al delegado de la olla le faltan puntuaciones para ponerse a mi altura, ¿no? Sí, ¿no? Digo, yo una vez faltaba un penalti ya empecé a saltar en el centro del campo, ¿no? Sí, me faltaba que tirara un penalti todavía. Por eso ya te lo digo todo. Y con tu cabecita, ¿ahora te decides a ser papá otro mes? Vaya, bueno, eso fue un tiro bajo que me se fue. Y le di el ala a la paloma. ¿Y cómo se llama la paloma? Rocío. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué nombre iba a tener, ¿no? Sí, yo también quiero dar las gracias, de verdad, a toda la gente de Lorca, a todo el pueblo de Lorca, a las pedanías. Porque es verdad que la cría ha venido, ¿no? Como, digamos, a una casa de amigos, a mi casa. Pero de verdad que la estamos compartiendo todos los lorquinos. Porque yo quiero mucho a esta ciudad, al pueblo nada. Pero a esta ciudad y a todos los lorquinos, porque lo sabe Cayetano, ¿no? Que llevamos nuestra historia. Yo empecé cantando, después me tiré en fútbol, el cante nunca lo he dejado. Entonces tengo más cosas que agradecerle a esta ciudad que reprocharle. Porque reprocharle no tengo que reprocharle nada. Aquella fiesta de Navidad. Vaya. Un andaluz y cantante en un vestuario tenía que ser eso ya la bomba. Había un equipazo, estaba genial el púho. Eso. Había aquello en un elenco de artistas. Exactamente. Dentro de la junta directiva. Soto en la cena, de luego, siempre cantaba, le trogaba. En fin, ya cuando llegaba el lunes, Crispy, Neme y compañía, madre mía. Qué ratico, ¿eh? Pero yo lo he pasado bien, ¿no? En parte que después los descensos y las cosas, pues a mí me han doliado mucho. Y, en fin, hasta ponerme en manos de profesionales de medicina para poder dejar un poco el mono de fútbol que yo tenía, ¿no? Sí, porque te acuerdas de Nila Cristina, cuando dejó a Corti en el hotel y tú que es corriendo atrás de los Crispy. Que Antonio era el que pasaba a lista luego. Sí. Están los dos porteros. Sí. Pues estando los dos porteros ya, nos vamos. Eso me decía. Tira, dita los dos porteros y la ficha, vámonos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, claro que sí, con José Antonio Guerrero, el andaluz, ese coci de la Lucía y que, bueno, lo suelta de vez en cuando y también ese cariño que le tiene a la ciudad de Lorca. Vamos a ir, pues, no vais dejando gotitas, ¿no?, del arte que tiene José Antonio Guerrero. Vamos a hablar de ese derbi que tenemos el domingo, cuarta y media de la tarde, en el Estadio Arte Escarrasco. Vamos a comenzar hablando del Complejo Deportivo Europa. Cayetano Montiel, esta mañana, representante del Partido Socialista en Lorca, Jesús Mazuecos, pues bueno, ha mostrado sobre todo su preocupación porque las obras del Complejo Deportivo Europa van demasiado lentas. Agustín Llamas ha replicado también a Jesús Mazuecos, hablaremos de ese tema. Vamos a hablar de Club Rugby Lorca, de los chavales que este fin de semana debutan en casa. Una cosa muy rara en esta competición de rugby porque juegan primero no sé cuántos partidos fuera, ahora juegan cinco seguidos en casa, luego juegan no sé cuántos fuera, una cosa muy rara. Es tan raro como el deporte, que no hay manera de entenderlo. Aquí cuando marcan un gol, es que no hay manera de entenderlo, que no son goles, claro. Ensayos. Ensayos. Porque luego, si no sé cuántos ensayos, le dan otro punto. Vamos a... Nos hemos empeñado en aprender y tendremos que aprender, ¿eh? Es como si, por ejemplo, mañana o el domingo, el Águilas pierde por menos de no sé cuántos goles y le dan un punto por haber perdido por menos de no sé cuántos goles. Sí, pero no me convence yo que sí. Una cosa rara. Bueno, vamos a conocer un poquito más de rugby y vamos a finalizar hablando de baloncesto. Todo ello aquí en la sintonía de la cadena COPE, 89.2 de FM, 1215, Donda Media. ¿Dónde? Deportes Copelorca. Hoy, hoy, en un sitio donde siempre, decían los chavales de rugby, conocemos este sitio, porque aquí cuando ganamos los partidos, o no los ganamos, venimos y nos cuidan muy bien. Nos ponen Coca-Cola, tónica, Fanta de naranja, Fanta de limón, agua sin gas, zumbos de naranja. Nos cuidan muy bien aquí y digo, pues, a nosotros también nos cuidan bien, no lo podemos negar. Y que Antonio Andaluz lo ha descubierto, ¿no? Tú no la conocías, ¿no? Sí, sí. Yo había venido aquí antes, como te lo he comentado, con Juan Catuco. Sí, cuando había otros locales, sí. Exactamente. Hace años, pero me he quedado sorprendido. Está esto muy bien, muy bien, ¿eh? Aquí había una marisquería. No, había de todo un poco. Pero ahora está... Café Barrona. Y aquí estamos, cerquita de la estación de ferrocarril, en la Alameda de la Constitución, en la Alameda de las Columnas, para que todo el mundo nos entienda. Y aquí estamos, Café Barrona, un sitio para tapear, para comer, para cenar. Ahora que se acerca la Navidad, esa cena de impresa que ustedes tienen, pues aquí se puede celebrar de maravilla. ¿Qué es todo ahora? Oye, y un saludito aquí a los vecinos que tenemos en la mesa de al lado, que nos están escuchando. Que nos están siguiendo aquí. Sí, teníamos por ahí... Un saludito aquí a los vecinos de la mesa de al lado. A DJ. Teníamos por aquí a DJ, que ahora nos hará un pequeño rap por aquí también. Pequeño alto en el camino. Consejos publicitarios. Instalar una puerta que le dé seguridad, para estar tranquilo en casa o en su negocio, y hacerlo cómodamente con profesionales, tiene un nombre. Pubisa. Puertas Virgen de la Salud. Puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas... Todo lo tiene en Pubisa. Porque en Pubisa instalan su puerta sin obras. Ha oído bien, sin obras. Y la financian a su medida. Pubisa. Polígono Industrial de la Olla. Calle Trabajador. Nave C5. Teléfonos 968 48 69 85. Y 620 15 80 75. La Olla. Quédese con el nombre. Pubisa. Garaje La Olla presenta BP Super Fuel, la revolución del gasóleo. Más limpio, más pureza, más rendimiento y menos consumo. BP Super Fuel, el primer gasóleo que no huele a gasóleo y apenas deja carbonilla en tu caldera. Con tu primer pedido, regalo seguro hasta fin de existencias. BP Super Fuel lo encontrarás en el distribuidor exclusivo para la región. Garaje La Olla. Garaje La Olla, calle Vistaleire 33. Teléfono 968 48 17 51. La Olla. Lorca. Collado Pack Express. Envases desechables para alimentación, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías. Bolsas de un solo uso. Todo para caterings. Collado Pack Express. Productos biotecnológicos contra la suciedad. Elimina todo tipo de olores. Asesoramiento personalizado. Collado Pack Express es mucho más. Visite nuestra web. En Polígonos Apre Lorca. Teléfono 868 18 11 13. Collado Pack Express. Soluciones para cada caso de envasado. Con dinero son los mejores, aunque yo de listos no entiendo, la afición está diciendo dónde están los constructores. Yo no quiero echarle flores, pero tengo que ser fino y hoy digo en este destino, y tengo que ser sincero, que agricultores y ganaderos han salvado el fútbol urquino. ¡Olé! Aquí está. Uy, Manolo Molina. Tiene unas lágrimas cayéndole ahora mismo. ¿Qué lágrimas le están cayendo ahora mismo a Manolo Molina? Ahora mismo estuve en la mesa de... A Luis Jiménez Moya. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. En la mesa de la familia San Luis, unos lagrimones que le están cayendo en la sopa. Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. ¿Y dónde está el dinero para el complejo de Portivo Europa? Bueno, dinero... ¿Dónde están las llaves matanitas? Poco a poco, ¿no? Va llegando y esa obra... Esta mañana, como decimos, comparecía el responsable de Deportes del Grupo Municipal Socialista, Jesús Mazocos, Caerano Montiel, se quejaba un poquito de la lentitud que llevan las obras. Que si estamos en el 2013 ya prácticamente, si en Lorca Ciudad Europea del 2013, que a ver si va a llegar el complejo de Portivo Europa para diciembre. Es la obligación de la oposición estar pendiente de lo que hace el equipo de gobierno, denunciar lo que no le parece bien y estar vigilante ante cualquier hecho. Para eso está el partido que esté en la oposición, se llame como se llame, sin entrar en siglas, sin entrar en partidos, por lo menos por mi parte. Aunque evidentemente es una nota de prensa, es un acto público que lo ha denunciado el concejal, en este caso, del Partido Socialista, Jesús Mazuecos. Bueno, pues a ver, todo apunta a que en el 2013 ese complejo de Portivo se va a abrir. ¿Para septiembre? Para septiembre. Yo, como parte interesada, por si no lo saben, yo soy uno de los trabajadores del complejo de Portivo Europa, lo digo para que nadie se llame a engaño, nos han renovado el expediente de regulación de empleo, nos lo han renovado un año más, ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo y ya se ha firmado y, por lo tanto, así está la situación de los 19 trabajadores de ese centro. La lentitud de las obras es que no se va a aparecer en nada el complejo deportivo Europa nuevo al que había, solo por fuera quizá y tampoco, digo solo en la estructura, por dentro no se va a aparecer absolutamente en nada. Con esto no estoy quitando a nadie la razón ni se la estoy dando, simplemente estoy comentando cosas que conocemos y poco más. Por lo tanto, el partido de la oposición tiene todo el derecho del mundo, faltaría más para denunciar lo que considero oportuno y luego el equipo de gobierno a replicar también lo que considero oportuno. Efectivamente, en primer lugar vamos a escuchar las declaraciones de Jesús Mazuecos y luego escucharemos las de Agustín Yabas. En primer lugar, la de Jesús Mazuecos. Decimos que mostramos nuestra preocupación por la lentitud y retraso en las obras de reconstrucción y reparación del complejo deportivo Europa. El día 16 de noviembre, en la Plaza de España, tuvo lugar el acto de presentación y celebración de la nominación del ORCA como Ciudad Europea del Deporte 2013. En dicho acto fue entregada al Ayuntamiento la bandera que acredita tal distinción, hecho del que nos alegramos, nos sentimos orgullosos y partícipes todos los grupos políticos con representación municipal. Así me lo han hecho saber los compañeros de Izquierda Unida y de Grupo Popular. Así lo expresamos los responsables que había allí, presentes. Igual que le dijimos y le expresamos nuestra más absoluta disposición a colaborar con lo que ellos necesiten y demanden de nosotros para que sea un éxito este magnífico acontecimiento. Esta distinción supondrá una agenda deportiva bastante apretada para el próximo año. Y aquí es donde radica nuestra preocupación, aquí. El principal motivo de esta preocupación, ¿cuál es? Pues ustedes lo pueden ver en las imágenes que nos proyectamos. Es que nuestra más emblemática y mejor instalación deportiva cubierta, que es el Complejo Deportivo Europa, pues se encuentra en un ritmo de reparación, reconstrucción bastante, bastante lento. Y sobre todo lo peor es que desconocemos cuál es la fecha para la finalización de estas obras. Porque si va a ser en diciembre, lo de Ciudad Deportiva Europea, Lorca 2013, ya me dirán ustedes, el Complejo Deportivo Europa, ¿qué acontecimientos deportivos o qué competiciones va a coger? Porque tenemos ejemplos de empresas privadas que han reconstruido un supermercado en un mes, en un mes y pico, en dos meses. No decimos nombres, no hace publicidad ninguna, pero todos sabemos cuáles. Es decir, que si hubiese habido partidas económicas suficientes, el Complejo Deportivo Europa, debería estar arreglado. Si llevan ya 19 meses desde los seguimos. Yo creo que ha habido tiempo suficiente. Y no mostrar el estado que viene reflejado en esas imágenes. Decía el señor alcalde de Lorca, el 1 de diciembre de 2011, con motivo de la aceptación de la nominación de Lorca como Ciudad Europea del Deporte, 2013, que esta nominación dará argumentos para pedir ayudas para restaurar los equipamientos deportivos deteriorados por el terremoto del mes de mayo. Muy bien. Pero, ¿a quién ha pedido las ayudas el señor alcalde? Vamos a seguir esperando. Como tantas otras promesas en este sentido, pues, a que hay disponibilidad económica. Pero ya sabemos del buen hacer y de las promesas incumplidas de nuestros administradores a nivel regional. Ya lo sabemos, lo conocemos. Y si no, que se lo pregunten a muchos de los damnificados que existen en el Ayuntamiento de Lorca. En el municipio de Lorca. Porque pasan las semanas, pasan los meses y las obras sin acabar. Y 2013, señores y señoras, está a la vuelta de la esquina. Es más, quedan muy pocos días para que venga 2013. Ahí estaban las declaraciones del portavoz del Partido Socialista Lorquino. Y la réplica ha llegado por parte del concejal de deportes, Agustín Yamás, que más o menos viene a decir lo que nos decía Cayerano Montiel. No tiene nada que ver el complejo deportivo de Europa que había con el que hay ahora y que se tomará el tiempo que haga falta para que los Lorquinos luego puedan disfrutar de una instalación de primer nivel. Escuchamos a Agustín Yamás. Bueno, poner fechas a obras y además hablando sobre una obra de la envergadura de la que es el complejo deportivo de Europa, pues puede que nos pillemos los dedos. Pues evidentemente estamos trabajando para que mucho antes de diciembre, que es la fecha que el señor Jesús Mazoicos apuntaba, pues mucho antes de esa fecha esté el complejo deportivo funcionando. Yo no le voy a dar más recorrido a lo que ha dicho el señor Mazoicos. El señor Mazoicos está en todo su derecho de decir lo que he creado oportuno. Yo me quiero dirigir a los ciudadanos de Lorca. Han sido muchas las ocasiones en las que hemos hablado en este mismo medio. En COPE, del complejo deportivo de Europa, yo nunca me he mordido la lengua. Siempre creo que he hablado lo suficientemente claro. Y en esta ocasión lo voy a seguir haciendo, pero ante todo para tranquilizar a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan que se está trabajando muy intensamente en el complejo deportivo de Europa. Como he dicho en alguna otra ocasión, hemos visitado las obras con los trabajadores, con el club de natación de Lorca, para que ellos sepan de primera mano qué es lo que se está haciendo. Y ellos están muy contentos de lo que se está haciendo en Europa, para que todos tengamos claro qué es lo que se está haciendo. Es un complejo deportivo de Europa totalmente novedoso, totalmente reorganizado, totalmente y que va a cumplir con las expectativas que Lorca requiere, sobre todo hablando de una instalación, y en eso estoy de acuerdo con el señor Mazocos, emblemática para el deporte lorquino y para los ciudadanos de Lorca. Y desde luego vamos a seguir trabajando en esta obra con el tiempo que se tiene que dedicar a una obra de una comunidad como la que hablamos. Y desde luego estoy totalmente seguro, totalmente convencido de que cuando los ciudadanos visiten el nuevo complejo deportivo de Europa, tendrán argumentos suficientes para comprender el porqué de los plazos que nos hemos marcado desde el Ayuntamiento de Lorca. Desde luego... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Agustín, ya más sigue hablando, tenemos un corte mucho más amplio, pero lo hemos querido resumir en esas declaraciones, que los que van a disfrutar finalmente de ese complejo deportivo de Europa, Caetano Montiel, que pueden estar tranquilos, es lógico porque es lógico también la rueda de la prensa de Jesús Mazocos, de la oposición, porque igual que en su día la de Izquierda Unida, que también Pepe Murcia, también la dice su día. Porque están viendo que no avanza, porque se está viendo desde fuera que no avanza, que se está viendo que no sale adelante ese complejo deportivo de Europa, pero tampoco se quiere pillar los dedos Agustín, ya más al decir una fecha concreta. Es que es muy difícil. En septiembre, lo hemos oído aquí varias veces, en estos micrófonos de COPE, el tema de septiembre, es que a lo mejor se puede relasar. Es muy difícil. Yo la... Antes oíamos maldiciones. Ojalá, no sé qué, ojalá no se continuara la maldición más famosa es, ojalá y entran los albañiles en tu casa. Ahora, es verdad, desde el terremoto para acá, la maldición que más me llamo la de, ojalá y entran los albañiles en tu casa. Porque sabes cuándo entran, pero no sabes cuándo salen. ¿Cuándo salen? Pues aquí pasa igual, pero el otro día tuvimos la oportunidad de visitar, acuérdate, el complejo deportivo de Europa, como están las obras, y es que no se parece en nada a lo que había, en nada. No estoy excusando nada, ni estoy justificando nada, no soy guía. Digo que no se parece en nada, que va a ser totalmente distinto. Yo más, fíjate Caerano, más que en cuando está el complejo deportivo de Europa y otros aspectos de la Ciudad Europea del Deporte, el precio de año, quiero incidir en la calidad y cantidad de las actividades, ¿qué vamos a tener? Yo creo que eso es más preocupación que, bueno, si llega el complejo deportivo de Europa, si está o no está, hombre, está claro que si el complejo deportivo de Europa está, se puedan realizar muchísimos más eventos ahí en ese complejo deportivo de Europa. Pero la calidad de las actividades, que lo que venga realmente sea interesante para el aficionado, la calidad, que la gente vaya a ver realmente espectáculo y vaya a ver algo que no ha visto habitualmente en Lorca. Esa instalación es la más importante de Lorca porque acoge muchísimos deportes y porque antes del terremoto era una media de mil personas al día, mil personas al día, entre todas las actividades en las que visitaron esa instalación. Es verdad que se había quedado ya obsoleta, es verdad que había cosas ya que había que cambiar, es verdad que había que hacer una inversión. Y la desgracia del terremoto le ha venido como anillo al dedo para que esa instalación sufra una remodelación en positivo. Insisto, los más fastidiados los usuarios, pero por encima creo yo están las 20 familias que dependemos, que dependemos, seguimos dependiendo de eso. Y bueno, de momento a nosotros se nos ha respetado en todos los sentidos y estamos a la espera de que se abra y nosotros pues volver a nuestro puesto de trabajo con los brazos abiertos. En fin, que podía haber sido antes, sí, quizás sí, pero sabemos cómo está todo y de momento, si es para el año que viene, Ciudad Europea del Deporte, Lorca, pues bienvenidos a una reinauguración en condiciones, en condiciones, y que las goteras las quiten. Sí, eso sobre todo, la pista central. La gotera era patrimonio de la humanidad en el complejo deportivo. Desde que se abrió, desde que se abrió esa instalación. Bueno, José Antonio, mira, te voy a decir unas cuantas cositas. Rugby, club de Rugby Lorca, lo juegan 15, y aquí tenemos a Ricardo, más conocido como Richard, y a Eduardo. Tú mientras vente dándole vueltas ahí un poquito a la cabeza, que yo sé que rápidamente vas a tener algo ya compuesto en la mente, pero es que esos son los protagonistas de lo que vamos a hablar. Ahora, cambiamos, dejamos el asunto del complejo deportivo Europa, ahí se van las declaraciones de Mazoecos y también las declaraciones, la réplica que ha hecho Agustín Llamas, y hablamos de Rugby. Ricardo Atgapero, Richard, que me han dicho que es como te llaman, ¿no? O Richie, Richie, Richie. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Muy bien, bueno. El Horacio nos va a tirar. Horacio nos va a tirar de la oreja, que dice, no, que es Richie. Y yo digo, Richard, digo, te meto con el mechero Richard, ¿no? Era aquello famoso, que se decía. Y luego tenemos aquí también a Eduardo Sánchez. Eduardo, ¿qué tal, hombre? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien o qué? Todo bien. Este tiene cuerpo, ¿eh? Cayetano, este tiene cuerpo para coger la pelota y que no se la quite nadie. Yo no sé si juega delantor o centro o de extremo, pero yo lo fichaba de centrar. ¿Sí? Sí. Hombre, tipo Manolo Molina es, ¿eh? Eso. Tipo Manolo Molina, alto, para despejar, es contundente, ahí, al choque. Y tampoco tiene un pelo de cortarse, como decimos, ¿eh? No tiene un pelo tampoco para cortarse. ¿Y en ese equipo de qué juega? Juego igual que Richie, somos compañeros de oposición, somos tercera línea en el equipo de Rugby de Lorca. Tercera línea en el fútbol, está sentado. En el banquillo. No, no, más arriba. Me parece que las comparaciones con el Rugby y el Lorca en el fútbol no son muy acertadas, porque realmente las posiciones no se parecen en nada. Por eso queremos que nos expliquéis qué es una tercera línea. Está bien. Bueno, esto creo que Richie lo va a explicar mejor que yo. La patata con Richie. Él va a la práctica y Richie va con la teoría. Se compreta perfectamente. Él es estudioso. Adelante, Richie. Por así decirlo, la tercera línea es como un central en el fútbol. Es como el pulmón del equipo y tiene que estar en toda la defensa, en todos los placajes, apoyando a todos los compañeros a la hora de atacar, ofreciéndose siempre. Son los que te ganan habitualmente los saques de línea, las tours. Por eso es tan alto Edu, porque se levanta fácil y gana los saques de tours. ¿Se levanta fácil? Sí, sí, salta fácil. Por lo menos necesita y 5-7 para levantarlo, como mínimo. Sí, bueno, pero hay más pesado en el equipo. Hay más pesado. Estás viendo ahora mismo a José Antonio Berrero, aquí al Andaluz. ¿De qué jugaría él? ¿Qué posición se le es para rugby? Sería un pilar muy importante. Un pilar importante. Madre mía, un pilar importante. Que tiene las puertas del equipo abiertas para cuando viera. No te falta batir a queso, jugar al rugby ahora. En algún momento has tenido que hacer, ¿eh? Yo qué sé. Sí. En algún ratito has tenido que... Si me viene a comer... Bueno, oye, que esta temporada se ha ido bastante bien, ¿eh, Richi? Sí, hemos empezado con buen pie. Tuvimos dos traspiés con Albacete y contra Cartagena. Pero si usanamos el error contra el 15 de Murcia, ya la vamos por todas. Tenemos el fin de semana otro partido muy importante contra los líderes, contra Lucas Murcia. Y nos lo van a poner bastante difícil porque ellos quieren ponerse arriba y nosotros queremos estar luchando ahí. Eso va a poner bastante difícil. ¿Primer partido en casa? Primer partido en casa, sí. Que no se lo tiene que perder nadie. Sábado 5 de la tarde en la pista, ¿no? De la Torrecilla. En la Torrecilla. Allí animar a la gente a que vaya. Hombre, la verdad es que va a haber un buen espectáculo. Ellos están... El UCAM, el rugby está arriba ahora mismo y necesitan ganarnos para consolidar esa posición. Nosotros estamos cuartos ahora mismo, si ganáramos podríamos estar luchando arriba por el título de liga. Primer partido en casa, después de jugar tres partidos fuera, va a ser una buena tarde y la verdad es que va a ser un día de rugby espectacular. ¿Soy la revelación del grupo? Bueno, desde luego somos los más nuevos del equipo de la liga porque al dividirlas en primera y segunda territorial nos hemos quedado en primera. Y de los equipos que hay somos los novatos totalmente. Llevamos tres años y somos los nuevos. Y tenemos enfrente equipos con trayectorias de 15, de 20, de 25 años de rugby. Y bueno, estamos plantando caras. De momento llevamos dos derrotas bastante ajustadas, una victoria y ahora debutamos en casa y a ver cómo se nota la cosa. Es un equipo que estáis notando que llegáis a la afición. Que os falta todavía un camino por recorrer, es lógico, pero ¿notáis que hay ya cierto interés por este deporte tan desconocido en Lorca? La verdad es que esa es un poquito la asignatura pendiente que tenemos y ahí la verdad os queremos dar las gracias porque de Copa Lorca estoy haciendo un esfuerzo que esto a nosotros nos supone de verdad una ayuda tremenda. Hace tres años yo no sabía lo que era esto. Pero y en general también. Ha habido ciudades siempre que a lo mejor sí es verdad que han tenido un cierto calado del rugby. Pero yo estoy viendo ahora un anuncio en televisión, que lo voy a decir, del Colacao. Sí. Que está basado en el rugby. Un crío, uno con Meléndez, Rubito no, que es el del Queensurf. Uno con el pelo rizado que creo que es un máquina o no sé qué y sale el niño diciendo que practica rugby. Y vamos, el anuncio del Colacao, basado en el rugby, yo creo que también está calando mucho en la sociedad en general. Porque el rugby en España, si nos vamos a Francia, nos vamos a País de Gales, nos vamos a Argentina y nos vamos a esos sitios, sí. Porque vamos, son grandes potencias del rugby. Pero en España poco a poco parece también que está calando, ¿no? La verdad es que sí, es un deporte que aquí tradicionalmente ha estado simplemente en algunas universidades, en algunas ciudades con tradición, en algunos clubes muy históricos, pero no ha sido un deporte que haya tenido un tirón social grande. Ahora parece que la cosa está cambiando, poquito a poquito, la gente empieza a conocerlo, se está poniendo un poco de moda y ciudades como Lorca, por ejemplo, que tienen un equipo propio, que bueno, lo estamos haciendo a lo mejor que podemos. Esto hace unos años era impensable totalmente. Ahora hay equipos en Totana, hay un equipo que están haciendo en Puerto Lumbreras. Es decir, hemos pasado de tener tres equipos, como es que dice la región, a tener primer y segundo territorial. Tú has estado en la zona de Valencia, en la zona de Alicante. ¿Hay mucha diferencia todavía? La verdad es que la diferencia se nota, se nota en la Comunidad Valenciana, bueno, yo he puesto en la Universidad de Alicante, y en la Comunidad Valenciana había bastante afición al rugby, sobre todo en la zona del norte, hay varios equipos que juegan en División de Honor y en División de Honor B, y la afición sí se nota más, pero aquí en la Comunidad Murciana empezaba a asomarse el gusanillo del rugby. aunque tampoco nos siten en los colegios y anotarse, anotarse que hay más aficionados. ¿Qué pedís Horacio? Horacio no dice... No, está callado. Está escuchando su amigo, está escuchando... HPC, está independiente. Horacio le falta peso, ¿no?, para jugar al rubio, no. ¿O de qué lo podíamos? No, él sería muy fácil para levantar, lo que pasa es que os va a volar, lo mismo. No, Horacio Sería un buen ala Suelen ser flaquitos, rapiditos Con visión de juego Ya le hemos buscado el puesto a Horacio Ala Tira por el agua Tira por la toalla José Antonio, esto se lo montan bien Esto se lo montan muy bien porque Juegan en casa el domingo, el sábado El sábado a las 5 de la tarde Entonces se juntan los de Lorca con los de Murcia Y luego se han inventado una cosa Que se llama el tercer tiempo Que no es un programa que te resuma lo que han hecho Es lo mejor Se juntan, se pegan una hincheta De todo, no hace falta decir nada más De estas buenas, de estas que luego los domingos A uno le da gusto Pues ellos se sientan el tercer tiempo Ven a cantar, ven a brindar unos con otros Ahí no hay peleas, ni hay nada Y se tiran yo creo que más que el tiempo del partido Brindando y celebrando el que Han ganado o han perdido, que a estos les da igual ganar o perder Es una forma bonita de la vida Pero el domingo no veo yo a los de Lorca Jugando con, a los de la olla loca Celebrándolo con el águila Eso ya es más difícil Es más complicado, ¿verdad? Vamos, tú te imaginas, ¿no? Cuando íbamos a algún campo de esos jovillos Ya me se jumilla y tal Cuando terminas partido, ¿eh? Todos de fiesta Yo, en Buya no me se olvida Y me tocaban así, me daban golpes en el techo Y uno me enseñaba la navaja cerrada Pero me la enseñaba y digo De aquí no salgo Si tuviéramos Yo me cambiaba a mi padre delantero dentro Más de la tela Más de la tela Bueno, tenemos ya algo preparado para los chicos de Rubí ¿Qué hay que hacer? Venga, venga Bueno, pues ya juegan 15 Aquí tenemos a Rich y tenemos a Eduardo Y nada, se llama Club Rubí Lorca Venga, pues en decirlo yo no tardo Y quiero hacer saber Que siempre deja un reguardo Y que Rubí vayan a ver con Rich y con Eduardo ¡Olé! Ya lo podéis cantar luego Cuando tengáis ahí los partidos, ¿eh? Y tú lo estás viendo aquí ahora mismo directamente No lo vas a perder a los tercer tiempos Ganarían los tercer tiempos Muchísimo Ganarían muchísimo Ganarían muchísimo Chicos, ¿vamos a ganar el sábado o qué? Pues vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano Desde luego, sí Sí, ¿verdad? Ahí a meterle caña Antonio Barón se porta bien Antonio Barón no se puede portar mejor, desde luego Bueno, está sacando rendimiento al equipo, ¿eh? Cayetano Sí, sí, hombre Pero además, si este año estáis dando la sorpresa en casi todos los sitios Ganaréis o no, hombre Estáis ahí Estáis ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que se nos oye bastante Ya no vais de comparsa, yo Los demás equipos Yo tengo relación con jugadores de otro equipo Y nos dicen Y nos felicitan por el trabajo que hacemos Sí, señor Por el juego bonito que estamos haciendo Creo que sí Que es un juego bastante bonito A la vez de peligroso Porque es mucho juego a la mano Puede hacer muchos errores Pero la verdad es que Antonio Barón está inculcando bien el sistema de juego Y... A mí me encanta siempre el lema del rugby Un deporte jugado por... Un deporte de... De villano De villano Jugado por caballeros Sí, señor Me encanta ese Para defender el cielo un poquito del fútbol Que dicen que es al revés Pero bueno Ya saben Todos ustedes que tienen una cita Este sábado a las 5 de la tarde En la Torrecilla Club Rupi Lorca Ante Ucan Murcia El líder que llega con 13 puntitos El club Rupi Lorca Cuarto con 6 puntos Buscando la sorpresa Porque aunque han hecho un buen inicio de temporada Busca la sorpresa Mucha suerte Chavales Muchísimas gracias De momento exactamente Pedro Picó Pedro Picó Mi jefe Que Dios lo guarde Sí, señor Muchos años, ¿no? Y que cada vez me pague Y que cada vez me pague Hasta ahora Sí, nada Ninguna queja Chavales Que muchas gracias por estar con nosotros Seguiremos muy pendientes de rugby Muchas gracias Ya lo sabéis Ahí va la amenaza Seguiremos muy pendientes Bueno, vamos a despedir con el fútbol Caerano Montiel Últimos 10 minutos La olla Lorca Club de fútbol Águilas, Águilas La olla Lorca Yo no me voy a decir que Antonio Nos cante algo Ah, pero cantao No, no Aparte de trobar Algo, algo tuyo Así Bonito, improvisado Venga Hay algo cantao Venga Vamos al lío Destino Yo digo en este destino Que calle en la mala foca Yo hago un trobo divino Y que gane la olla Lorca Por alegría de los Lorquinos Olé Ahí lo llevas ¿No? Ya no te vas ahí Ya no te vas ahí Ya te vas tranquilito Ya te vas tranquilito Hombre Va a ganar la olla Lorca Caeta, ¿no? Al águilas Ahí que partidico Estos partidicos Mira que no dan No dan disgustos A ver, el campo del Rubial Todos le conocemos El águila ahí se multiplica por 10 Se hace muy fuerte en su campo Le tiene mucha gana a la olla La olla es mejor equipo Es mejor equipo El favorito es la olla La olla Lorca es el favorito Pero el Rubial le conocemos todo Y aquello va a ser un partido De los que nos gusta ver De morrico caliente De los que nos gusta ver Yo recomiendo el periódico Deportes Coppelorca Este fin de semana Que nadie se lo pierda Lleva 6 páginas De un especial del derbi Como es lógico Y hay una anécdota La viviríais Os tenéis que acordar de ella Que es el momento En el que Manolo Molina Sufre ese accidente Con Carlos Díaz Y la verdad es que fue un mal trago Para todos, ¿eh, Cayetano? Sí, yo que estuve en aquel partido Fue en Lorca Deportiva Águila En Lorca Deportiva De Moreno Manzaneque Y Manolo era central Del equipo de la costa Del equipo del Águila Del Águila Y fue un choque Con Carlos Díaz Mita intencionado Mita no Aquello de los saques de esquina Que sube a remandar Manolo Que defiende Que es verdad que hubo mala intención Por el rodillazo Porque aquello se pudo evitar Pero seguro que Carlos Díaz Tampoco quiso hacerle Lo que después ocurrió Por gracia Y por fortuna Manolo está en perfectas condiciones Y bueno Pero en aquel momento Lo pasamos muy mal Manolo peor que ninguno Pero lo pasamos fatal Pues sale ese especial Sale también ahí en el derbi En el especial derbi Que fue en el año 92 Año 92, efectivamente Finales de maño del año 92 Es cuando lo fechamos Y es cuando está Y se puede ver perfectamente En un artículo que sale también En ese periódico Que salga como decimos Es el sábado Lo podrán tener Todos ustedes para poder verlo A Adrián Banderas Todavía no sabemos nada Gaetano Montiel Le han mandado una ecografía Para una resonancia Para el lunes El lunes próximo El lunes próximo O sea que hoy jueves Tampoco se sabe nada Le han mandado una resonancia Para el lunes Hemos estado hablando Con Antonio Manzanera Con el encargado De los servicios médicos del club Y nos dice Que bueno Que es el caso Más raro Y más extraño Que ha visto en una rodilla ¿Y eso? Porque dice que Le hace la prueba del cajón Y que no lo detecta claramente Si es cruzado o no es cruzado Que hay una cosa ahí Un poquito rara Bueno, bueno, bueno Eso es un La verdad es que es bueno Es positivo Claro Pero tampoco se arregue A decir que no es el cruzado No, a ver Hasta que no le hagan la resonancia Es complicado detectar Si más una lesión Tan complicada como esa Y que es una lesión De 6-7 meses Si se confirma Ojalá que no Por lo tanto Nadie se atreve Pero bueno Si las pruebas No dictaminan Las pruebas iniciales No dictaminan Que puede ser esa lesión Pues mejor Oiga Una esperanza Hay más De que no sea Esa tan temida lesión Que los futbolistas Bueno, pues les apartan Y algunos han tenido Que dejar el fútbol Por eso Por desgracia Manolo Molina También llegó a tener Una de cruzado También llegó a tener Una de cruzado Bueno, el partido Cuatro y media de la tarde Recuerden que es jornada Económica Paga todo el mundo Pero los precios No se han pasado Los precios son razonables 5 euros los socios Las mujeres también Pagarán 5 euros Y los que no son socios 10 euros En tribuna No se han pasado Pero no se han pasado Son unos precios razonables Estos partidos Siempre se aprovechan Lo sabemos, ¿no? Para sacar un poquito De dinerito Porque sabemos Cómo está la situación también Y es un partido Que va a ir mucha gente A ver Y hace pagaba eso Antes Hace bastantes años, ¿no? Y va a hacer un partidazo El problema Es lo que dice Cayetano Aquel campo lo conocemos todos En un campo normal Como tienen que ser Los campos de fútbol Los estadios Me gustaría a mí verlo, ¿no? El partido cambia Pero ellos en el Rubiá Quizás por eso Parten con ventaja Parten con ventaja La Aguila Sí, por eso te digo Aunque tengan más equipo Porque mira a los infelices De Sevilla Le metí unos 5 al Bet Por si alguien no lo sabe Antonio Andaluz Del Betis Me estaba diciendo antes Dice disfruté El otro día Con el Barcelona Como nunca Pero el Betis Este la orden Joder Está haciendo el PP El buen trabajo Ahí con el Betis Es un fenómeno Es un fenómeno PP Mel es un fenómeno Es un crack Bueno, 2-1 Ahí se quedó la cosa Ahí casi que sí Casi que no 1-2 ¿Qué recuerdos te darán A ti de Rubiá? Como decimos Muchos recuerdos Te vendrán de Rubiá Muchos Pero siempre le hemos pasado mal Los Lorquinos por el campo Ellos tienen muy bien tomado Que el campo Y entonces pues Lo pasan mal Porque siempre Lorca Ha tenido equipos de jugones Como digamos Como dicen El Barcelona Es que la aflicción De Lorca siempre ha sido Muy exigente Siempre le ha gustado mucho El fútbol Los Lorquinos muy exigentes Eso es verdad Muy exigentes Y siempre lo que ha fallado Aquí ha sido Lo que hemos estado mandando Digo también Yo he sido Un simple delegado Pero aquí lo que hemos fallado Ha sido más Nosotros Que lo sabe Cayetano Que lleva más tiempo Que yo en el tema ese Y más correctamente Que yo en los números Eso Pero siempre han fallado Más los mandatarios Que los deportistas Para mi punto de vista Aquí en Lorca Quizás es como Llega la maestranza ¿No? ¿O no? Hombre La maestranza Digamos Para mí Lorca Tú piensas Que el campo de San José Nosotros hemos corrido Lo que es la región Llegaba a Cartagena Y a Murcia Y para de contar Mejor estadio que Lorca No tenían Y un campo bueno De 105 por 68 Si no recuerdo mal Es decir Un estadio bueno Pero claro Te metían En una cajonera De esas por ahí Como yo decía Y Blanca Cuando íbamos Blanca Por Dios Fortuna Eso Lo hemos pasado mal Entonces Rubián Es un campo Que ellos lo tienen Muy bien tomado Se cierran atrás En un contragolpe Te meten un gol Y entonces Que no valga Ese partido Para la olla Que lo gane Por Dios Que lo gane Pero que no valga Que no valga Que sea jugando Lo que pasa Es que el Césped También Cayetano Nos dicen que está mal Incluso Íñigo Sáez Que fuera delantero Del Lorca También nos dicen que está mal Hay que buscar Juego directo Claro Porque el Águila Es lo que va a intentar Juego directo ¿Se adaptará bien La olla Lorca? Le va a costar Con Carrasco arriba También tiene futbolistas En Bullas también Hizo un buen partido Pero también tiene futbolistas Que pueden hacerlo Pueden hacer un juego directo Es decir Que no hay excusa Yo no Siempre decimos Que difícil que lo es Pero no hay excusa La olla tiene que demostrar Que es mejor Que sus rivales En todos los campos En el Artés Carrasco Y en el Rubián Bueno pues seguiremos hablando Mañana Mañana iremos a Águilas Allí a la localidad costera Para vivir el derbi De primera mano Escucharemos las declaraciones De Manolo Molina Que les hemos dejado Un poquito de lado Porque hoy estamos Por supuesto que sí Con José Antonio Que nos tenía que Amenizar la tarde Nos tiene que trobar por final Y que vamos a terminar con él Muchas gracias a todos Eduardo Muchas gracias Richi Gracias Caetano Muchas gracias Que terminamos con él Ahí va el andaluz Adelante Que se haga realidad Y digo en este destino Que lo digo con bondad Que gana el equipo Lorquino Y una feliz Navidad ¡Olé! Feliz Navidad para todos ustedes No se pierdan Deportes Coppe Lorca Mañana Tertulia desde Águilas Analizaremos ya más profundamente Ese derbi Entre la olla Lorca Club de Fútbol Y el conjunto costero Y hablaremos también De la cargadísima agenda deportiva Que tenemos este fin de semana Tenemos muchísimos eventos Nos vamos a tener que doblar Caetano para llegar a todos No te preocupes Pero bueno Llegaremos a todos Para lo que haga falta Estaremos Uf Donde nos gusta estar José Ángel Jiménez del Tocayo Ya se prepara por aquí Que ya ha oído que se tiene que doblar Y ya se va a desdoblar Muchas gracias a todos ustedes Mañana más deporte Que pasen Una feliz tarde Chao ¿Qué necesitas para la reforma de tu hogar? Ven a visitar la exposición de cocinas, baños y electrodomésticos más grande de la región En Mundo Baño Levante, todas las cocinas de todos los estilos En Mundo Baño Levante, todos los electrodomésticos al mejor precio En Mundo Baño Levante, amplia gama de muebles de baño, grifería, mamparas y sanitarios En Mundo Baño Levante, gran variedad de azulejos y pavimentos En Mundo Baño Levante, todo en tarimas y parquets Recuerda, Mundo Baño Levante, polígono industrial Saprelorca, teléfono 968 10 99 61